Hechos de muchísima relevancia, hechos que han ocurrido en la gestión 2022 en el mes de julio por el delito de violación infante niño-niña adolescente, en este caso es un menor de edad de 8 años y ya el sentenciado sería una persona de 22 años. Esto ocurre en circunstancias en que la madre, por cuestiones familiares, tenía que viajar a la ciudad de Cochabamba y lo deja a su menor de 8 años con su niñera de confianza. Es en estas circunstancias que el primo de su niñera constantemente iba a visitarle a su hogar. Esto vino pasando desde, vuelvo a reiterar, desde la gestión 2020. Sin embargo, recién en el año 2022, la madre al ver ciertas cuestiones ya diferentes en su pequeño niño ya de 10 años, es que decide revisar su celular, es ahí donde encuentra ciertas conversaciones e inclusive fotografías que el niño tenía. Es en estas circunstancias que ella decide poner la denuncia correspondiente. Se lo ha imputado, se ha presentado la acusación formal y el tribunal de sentencia primero de la capital, haciendo una valoración de todos los elementos presentados por el Ministerio Público, la declaración en cámara jefe del menor, el informe psicológico, el examen médico forense realizado en el menor víctima y demás actuaciones que ha realizado el Ministerio Público. Se le ha dado una detención, se le ha dado una condena de 30 años sin derecho a indulto a esta persona de nombre Carlos Rafael Ortiz Huaycaya, de 22 años de edad, a cumplir el penal de Morros Blancos. Con una administración responsable, el gobernador licenciado Oscar Montes Barazón, inició con la entrega de la canasta alimentaria para las personas de la tercera edad totalmente saneada. Por esto, damos inicio a la primera entrega 2024, que beneficiará a más de 41 mil adultos mayores en los ocho municipios del departamento, asegurando las cuatro entregas durante el año. Nuestros programas sociales están garantizados. ¿Qué dios hoy? Mis clases y no registro mi materia. Tranquila, yo soy el Súper Sabio y tengo la solución a tu problema. ¿Qué haces aquí? No, solo quiero ayudarte. Mira, te presento la app UPDES. Ingresas a la aplicación y desde aquí puedes programar tu materia tranquilamente. Y desde ahí el documento. Gracias, Súper Sabio. Es un placer. Tengo que llegar. Necesito ese libro para mi tarea de cálculo. ¡No! Ahora, ¿cómo vas a evitar la de cálculo? ¡No! Mentido. Yo aparezco donde los problemas me llaman. Aquí tengo la solución. Mira, te presento la app UPDES. Desde aquí puedes acceder a la biblioteca y libro y puedes leer todos los libros que tú quieres. ¡Guau! ¿Es serio? ¡Gracias, Súper Sabio! Hola, yo soy Súper Sabio y hoy les vengo a recordar que la app UPDES está para nosotros todo el tiempo. Las 24 horas del día. Bueno, siempre y cuando tengan megas. Para cualquier duda o consulta, escríbenos por nuestra app en la sección UPDES Responde. Si estás sin problemas, tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias!